Para nosotros es un gusto tenerlas hoy aquí. Buenas tardes, ante todo agradecerle y agradecerle también a BMW por habernos elegido. Porque en Motorhouse y en BMW somos unos obsesivos de la experiencia de nuestros clientes y qué mejor que mimarlas a nuestras clientas en esta ocasión con una experiencia con la Prairie. Es la unión de dos marcas de lujo en la cual compartimos el mismo concepto de lo que es lujo y selectivo. Muchas gracias por acompañarnos y que lo pasen muy bien. Gracias.